El fútbol paga con goles y hoy indudablemente el equipo tuvo un manejo futbolístico otra vez con autoridad, con juego colectivo, pero no tuvimos esa generación ideal para conseguir opciones claras, claras. Tuvimos dos, la última ya en esa jugada de córner, pero realmente hoy no tuvimos fino en la hora de elaboración final de la jugada para cero gol. En Melega aprovechó el momento que cometimos una deficiencia en lo defensivo y consiguió el gol. Después no hizo gran cosa sino esperar la ansiedad que tuvimos en el segundo tiempo para ir a buscar y hubo dos o tres opciones en contrapié que pudieron haber terminado mal para nosotros, pero hoy fue un partido que el fútbol apareció por momentos con juego colectivo, pero que no aparecieron fue la generación de jugada de gol. Pienso que en darles a ellos una identidad de juego, el conseguir en ellos que comprendan el mensaje futbolístico que les he traído, ese juego asociado con aparición rotacional de nuestros volantes y considero que al estar involucrados y entendiendo el tipo de juego el equipo creció, evolucionó. Hoy salimos otra vez con la amargura de una derrota, pero sabiendo que el equipo sigue construyendo un fútbol que cada día tiene que acercarnos a ser un equipo cada día más sólido. A eso estamos apuntando, que sea más sólido tanto en ataque como en defensa. Bueno, pienso que hubo como una combinación, la movilidad de los volantes externos tenía que ser más precisa, más concreta para generar opciones de pase filtrado que nos faltó hoy y nuestra salida de los laterales que fue muy pobre, o sea no tuvimos salida por izquierda, por derecha de la manera como veníamos acostumbrando a nuestro sistema y eso generó que el ataque prácticamente era muy directo con pases compreciados directamente a pita o de atrás tratando de saltar línea. Creo que esa repetición de jugada fue la que no generó el fútbol ofensivo que estábamos acostumbrados. Hoy no estuvimos finos en la elaboración y creo que lo fundamental fue esa movilidad que estoy pidiendo cada día más rotacional de nuestros volantes externos. Lo apuntamos hoy, era un partido para mantenernos en esas primeras posiciones, no se dio, tenemos que sacarle conclusiones y aprendizaje para lo que viene y bueno, sacar los tres puntos que nos toca ahora disputar de local, un partido también como siempre en donde hay que jugarlo y hacerlo lo mejor posible y recuperar esos dos o tres jugadores que tenemos con alguna disminución en lo físico que indudablemente en un equipo con plantilla corta como la que tenemos no es fácil tener un plantel con dos o tres lesionados de los habituales. El gol, yo creo que estábamos apostando a ver si podíamos llevarlo al 0 a 0 en el primer tiempo porque el equipo comenzó muy bien, los primeros 20, 25 minutos el equipo estaba haciendo el trabajo con autoridad, con juego pero no estábamos llegando a la instancia final de opciones de gol y fue ahí cuando empezamos a perder el ajuste que iniciamos y con el gol que ellos nos hicieron el equipo sintió el golpe desde el punto de vista anímico y tuvimos que levantarlo otra vez con los cambios, cuando hice dos cambios para allá ya había hecho el esfuerzo los dos volantes externos, creo que ese cambio nos ayudó porque le dio fuerza al equipo en sentido colectivo y en Mele sintió el cambio, se tuvo que tirar atrás y estaba solamente esperando ese momento de encontrarnos desajustados defensivamente que tuvo dos o tres oportunidades en contrapié pero era natural cuando un equipo ya estaba buscando jugadas en ataque.